El español Carlos Sainz ha ganado el Dakar, el rally más duro del mundo, por tercera vez en su carrera. Lo hace a sus 57 años proclamándose el piloto más longevo en conseguirlo y tras conservar en el último cronometrado del rally, su ventaja sobre el Qatarí Nasser Alatilla de Toyota, que quedó segundo, y el francés Stefan Peterhansen de Mini, que quedó tercero en el podio. El piloto madrileño y su copiloto Lucas Cruz no arriesgaron en los últimos 167 kilómetros cronometrados del Dakar para asegurarse el triunfo, que deben ratificar con un recorrido de exhibición de 13 kilómetros camino al podio de meta. Sainz había dejado casi sentenciado el rally en la décima etapa, una de las más complicadas, donde se vio beneficiado por un despiste de Alatilla y Peterhansen, que se equivocaron de rumbo, lo que fue aprovechado por el español para imponer una diferencia casi insalvable. La duodécima y última etapa la ganó Alatilla, la única que ha podido ganar en todo el rally, dominado ampliamente por los boogies de Mini, que se adjudicaron ocho etapas, de ellas cuatro para Sainz y otras cuatro para Peterhansen. El otro español, Fernando Alonso de Toyota, terminó la etapa en cuarto lugar y quedó a 3 minutos y 23 segundos del tiempo marcado por Alatilla, lo que le privó de cerrar su debut en el Dakar con una victoria de etapa. El campeón de Fórmula 1 terminó con buenas sensaciones el rally después de haber tenido notables actuaciones, solo empañadas por dos días malos, que lo dejaron fuera de los diez primeros clasificados de la general para terminar en la decimotercera plaza.